¿No te había dicho lo del combo comida? ¿Cómo? ¿El combo de comida? No señor, ¿cómo es eso? Compadre, de Multicuba. Es simple, tú llamas a Raulito y ahí seguro que vas a ver qué hacer. Nachi, Nachi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya llegó el combo de comida de Multicuba. ¿Sí? ¿Y qué trae? Pues trae... Ah, ni me diga que lo que me va a dar es más hambre. ¿Qué? Romer, estoy repleto. Ay, oh, mejor ni te cuento. La verdad es que este combo de comida de Multicuba está para chupárselo de él. Soy Multicuba, soy Multicuba y que no me quema duda. Nachi y Romerio son un par de socios que se dicen obrobios, pero son egobios. El Nachi le tira y Romerio responde. ¡Dame! Dime, Romerillo. ¡Agua! Lo hacen con la escandalera esa. ¡Azúcar! Oigo, oigo, oigo. ¿Por qué tú no lo avisaste? ¡Mandale! ¡Mantes! Mira, ahora se cayó la llamada. Tonito, el tonito. ¡Aun Merlinx! ¿Esto te lo digo? ¡Esto te lo digo! ¡Mázaro, te vas a meter en un problema! ¿Un problema de qué? ¡Vale! ¡Aun Merlinx! ¡Son los escobios! ¡Hanme en favor, viejo quien va a poco! ¡Lachis! ¡Lachi! 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 ¿Qué pasa, Romer? ¿Cuál es el escándalo? ¿Qué? ¿Se te paró hoy? ¿Será que siempre tienes que salir con la chanza y el escarnio? Es que ya no se puede hablar de nada serio contigo, compadre Ah, cálmate, que no es para tanto Yo lo decía porque a lo mejor Y es un efecto colateral de las vacunas esas que están probando Ah, ¿pero vas a seguir? No, chicos, no A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cuenta hoy el señor? Yo he estado pensando que después de la visita de Raulito Vaya, que ya no podemos estar más separados como estamos Me refiero al distanciamiento que hay entre las dos orillas A la separación de la familia cubana Y no quiero que te molestes Pero me refiero sobre todo al bloqueo Esto ha hecho demasiado daño ya Es hora, hombre, de que acepten a este país como es Y de empezar a trabajar en mejorar Y de tener relaciones entre los dos países como Dios manda Se te olvida, Romelio, que el bloqueo no es una causa, sino consecuencia Ah, sí, mi hermano, el mundo entero reclama porque quiten el bloqueo Hasta hay voces bien altas, incluso dentro de los Estados Unidos Voces bien altas, dices tú Bueno, yo no sé a qué tú te refieres, la verdad Las declaraciones las están dando continuamente Oye al profesor Lazo El cubano este que viene todos los años aquí con sus alumnos aquí a Cuba Sí, no me digas Y el tipo ese solo sale en el noticiero El profesorcito ese Lazo Ay, carajo Puente de amor ahora No sé a qué te refieres No sé qué quieres decir ¿Por qué no se pueden establecer puentes de amor entre nuestros dos pueblos? Y que podamos vivir en paz Hermano, coño Se puede pedir puentes de amor en medio de un periodo especial El periodo especial más hambreado, más sufrido Y con más represión que hemos tenido en toda la vida Mira Ay, coño Romelio, eso es como olvidar a una pareja A que una de las dos personas quiera a la otra A toda costa Hazme favor Es que las cosas están mal como están Pero claro que está mal, coño Claro Más no re mal Hombre Esto está todo destruido Esto está todo desbaratado Esto está todo quemado Las naves que podrían haber salvado a este país Están quemadas Calcinadas Incineradas Yo creo que a pesar de todo el daño hecho E infligido a este pueblo Nosotros, la sociedad cubana Todavía tiene reservas para cuidarse Para regenerarse Para sanarse Y que acepten a nuestro país Tal y como es Es que este país no está tal y como es Este país está tal Y como lo han dejado Como lo han destruido Como lo han maltratado Y este señor Que incluso estando en los Estados Unidos Viviendo en libertad Viene con el discursillo ese De Puente de Amor A defender los intereses De esta tiranía De esta dictadura No me jodas No me jodas Romero Coño Que tú estudiaste Compadre Que tú fuiste a la universidad Por favor Yo no sé Qué interés Tú le achacas A nuestro gobierno En esta plataforma Es en este deseo De la familia cubana De acabar De reunificarse De poder vivir en paz A ti se te olvida Romero Que es precisamente Este gobierno El que no se ha cansado De expulsar De perseguir De reprimir Y de exiliar A todo aquel Que piense diferente En este país Se te olvida Que hay quien ha puesto bombas No, no Tú estás jugando ¿Verdad? A ti se te olvida Quienes fueron los que empezaron Con el tema de las bombas ¿No? Se te olvidó la noche Las cien bombas Los petardos Las bombas En los centros nocturnos En los cines Y todos los sabotajes En el movimiento De 26 de julio Han secuestrado Aviones civiles Coño Romero A ti se te olvida Que fue precisamente El movimiento 26 de julio El primero A hacer la gracia De secuestrar aviones Y de secuestrar personas Han saboteado Hasta hospitales Instituciones de salud Romero Entonces a ti se te olvida Que fue precisamente Fidel Castro Cuando organizó La ataca Al cuartel Moncada El que decidió Atacar El hospital Saturnino Lora De Santiago Con pacientes Y todo dentro Pero Fidel nunca Claro que no Romero No aclare que ocurre Aquí todo el mundo sabe Que Fidel Se perdió esa noche Se extravió Se le mojó El mapa Se le apagó El GPS Vaya Es como si tú y yo Nos perdiéramos Ahora mismo Camino a Copelia Bueno bueno Volvamos al tema No te desvíes No si yo no me desvío El único puente Que puede hacer Ese tipo aquí Es hacer un puente Para ver como sacamos Más rápido A la dictadura Y te garantizo Que en la campaña Esa En ese puente Ahí si se van a sumar Un chorro cubano Ese es el único puente Que se deben sumar Aquí todos los cubanos Puente de patada Y dale pal carajo Puente de amor A ti se te olvida Porque Raulito se fue Se fue no Se lo llevaron Es lo mismo Romelio Se fue Se lo llevaron Su madre se lo llevó Lo mismo da Y al parecer A tu profesor Lás Se le olvida La razón por la cual Ahí se fue O porque se lo llevaron Se le olvida Cuál es la raíz De todo este conflicto Confunde las causas Y las consecuencias Se te olvida Que a este pueblo Se le ha privado Totalmente de todo Hombre no Como se me va a olvidar ¿Dónde tú te piensas Que he estado viviendo Todos estos años? En China Claro que se nos ha prohibido De todo De opinar libremente De hablar De pensar De hacer No poder viajar De poder comprar Y vender una casa Un carro Hasta un teléfono Pegarte un hotel Mira Romelio Que la lista es larguísima Compadre Todas esas restricciones Se han eliminado allá Lazarito Pero es que nunca Debieron existir Romelio Ni las restricciones Ni quienes las hicieron O a ti se te olvidó Que este pueblo Hasta tuvo prohibido Celebrar las navidades Teníamos que hacerlo escondido O a ti se te olvidó De eso Romelio Entonces no me vengas tú Ahora con que este Puente de amor Ni un carajo Que le diga eso A la familia A los que asesinaron En el remorcado El 13 de marzo O el de Río Animas Dale Puente de amor Fíjate que está Completamente errado Todo eso Hay que dejarlo atrás Para poder enfocarnos En darle un futuro A nuestra patria A nuestra sociedad A la familia A Cuba Pero no te das cuenta Romelio Que es imposible Darle un futuro A este país Con la misma gente En el mando Con la misma camarilla Que está Como un macado Pegado al poder Y que además No lo quieren soltar Primero ellos Y ahora los familiares Que es Puente de amor Ni Puente de amor Lo único que han provocado aquí Es arruinar al pueblo Y joderle la vida Y sus valores Pues yo Si creo que Un futuro mejor Es posible Y ahora más Parece que vamos a poder Vencer esta epidemia Ellos son una epidemia Puente de amor Ni Puente de amor Pegándole a mujeres Por manifestarse Mujeres que además Tienen más valor Que quienes la reprimen Metiendo presos A muchachos Que solo salieron Con un cartel Metiendo presos A muchachos Que lo único que hicieron Fue ir a un lugar A protestar Pacíficamente Esas son cosas Con las que yo No estoy de acuerdo Y lo sabes Es que nadie Que tenga valores Que sea un hombre de bien Puede estar de acuerdo Con eso Bueno pues parece Que al profesor A profesor Lazo Se los vio la razón Por la cual Él está fuera de Cuba Y con él Casi un millón Y pico De cubanos más A este Lazo Es muy probable Que tenga Lazo Con la dictadura Ahí están los lazos De verdad De verdad De ese tipo Me parece muy raro Que el Carlos Lazo Es No cuente con el apoyo De la dictadura Pero rarísimo Él Y todos los agentes De opinión Que tienen ellos En todas las redes sociales Porque son muchos Porque yo los veo A todos Yo creo que Todos necesitamos Que quiten ese Absurdo bloqueo Y todas esas restricciones Está bueno ya Romero está recogiendo agua Con un colador Vaya para que sepa Todo es una mentira Cere Ya está bueno ya La dictadura No quiere que le quiten Ningún bloqueo Ni ningún embargo Ellos mismos Son los que no quieren Que se lo quite Ellos quieren seguir Precisamente como están Y nosotros Seguiremos En la misma miseria En la que estamos Y lo saben Que mientras sigan Con esto No les van a levantar Ningún tipo de sanción Así que todo eso Es una pura pantalla Yo Lo que te digo Es que Al final Es el pueblo Quien sale afectado Tú y yo Y todo el mundo Aquí en el barrio Y la familia Separada Y Raulito Allá en Miami Pues mira Ahí si estamos de acuerdo Porque nos tienen Esclavizados Para sacarle dinero A la familia Como la tuya Que está afuera Así que dile A tu señor Profesor De lazo Del arquitecto Del amor Que está perdiendo El tiempo Que todo eso Es una reverenda estupidez Y una gran ignorancia Que no va a resolver Los problemas De este país Con su Campañita De puentecito Sé que no Pero Se va a resolver Una parte Mi hermano Curita Romelio Maquillaje Nada más que eso El cáncer este No se cura Con aspirina Mi hermano No sé a qué Te refieres Me refiero a este gobierno A esta dictadura Que ha sido el cáncer De esta nación Por más de 60 años Estás cometiendo un error Yo entiendo Que hay algunas cosas Que se han hecho mal Pero también hay Muchas otras Que se han hecho bien No se puede Generalizar Alguna cosa Romelio La sola presencia De esa gente Aferrados al poder Ostinadamente Es una de algunas De esas cosas Que han hecho mal Puente de amor Ni puente de amor Bueno Y qué es lo que tú quieres Que suceda Yo Que se vaya la dictadura Para casa de Yo sí creo que Hay que hacer Muchos puentes de amor Sin la dictadura Todos los puentes de amor Que tú quieras Los que te dé la gana De ida y vuelta Para el lado Para la izquierda Los que tú quieras Romelio Pero con esta dictadura No Con la dictadura Aquí Esos puentes de amor Para lo único Que van a servir Es para enriquecerlos Aún más Tú lo entiendes Este es lo que De verdad Quienes los tienen puestos Son ellos Los que tú defiendes Los del gobierno Para lograr Con los cubanos Que están fuera de Cuba Pero en la IETVS Grama y la madre Los tomas Esos son nuestros Medios de comunicación Lázaro Te gusten o no Y son los que reflejan La verdad La situación oficial Perdón ¿Qué perdón de qué? ¿A qué te refieres? A lo de nuestro gobierno Revolucionario Tu dictadura Querrás decir Lo que en tus medios Esos de desinformación Jamás han escrito Una letra Para reflejar Que este país Está en medio Del periodo especial Más grande Que se ha vivido En la historia de Cuba Y en medio De más De tremenda represión La más grande También que se ha sufrido En esta historia Entonces No te creo Profesor Lazo Yo no te creo Yo Yo no le quito valor A lo que él hace Va y Con su accionar Se logran revertir Las absurdas Sanciones económicas Que Estamos sufriendo Ya por Por más de 60 años Lázaro A esta situación Hay que ponerle fin Pero Pero ya Tienes que estar Muy Pero muy Confundido en la mente Para pensar Que la palabra amor Puede mediar En este momento En el momento Precisamente Más violento En el momento Donde tienen presos Un chorro de jóvenes Y un chorro más De desaparecidos Solo por decir Padre y vida Y por querer Recuperar la libertad Y la dignidad De este país Ustedes tienen que Entenderlo de una vez Todos nosotros Tenemos que estar De acuerdo Por el bien De nuestro país ¿Quién te dijo a ti Que todos tenemos Que estar de acuerdo Romelio? ¿Quién te dijo a ti? Sencillamente Lo que tenemos Es que respetar El criterio de los demás No tenemos que estar De acuerdo Democracia Civismo Respeto Que todas las opiniones Tenga algún valor No la de poco No la de dos o tres Y que el resto Nosotros Que somos la mayoría Estemos como estamos ¿Quién es? ¿Cómo que quiénes? Romelio Nosotros Tú, yo, aquel Y todo el pueblo No generalices No puedes meter a todo el mundo En un mismo saco Yo no estoy generalizando Yo no estoy generalizando Pero Romelio Tú, por suerte Estás en el saco De los que tienen La suerte Valga la redundancia De tener un familiar En Miami Suerte dices Con la familia Dividida Sí, pero separación Aparte Esa es la familia Que sostiene A muchos Como tú Esa es la familia Esa de Miami Que mantiene este país ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y dale Con el que tú quieres decir Cada vez que tú me dices eso a mí Es como si tú no entendieras nada Y resulta que tú eres más inteligente que yo Pero te lo voy a explicar Te repito Que ahora mismo Esa familia Que se tuvo que ir De esta mierda De este país De esta dictadura Está correteando Todo Miami Para ver cómo cambia Sus dólares en euros Para poder ayudar A su familia Y lo peor Para poder mantener Al chorro de Romelio Que hay aquí En este país Repitiendo las mentiras Del noticiero Que no creen en nada Y recibiendo dólares Por la madrugada Vaya usted a cagar Y límpiese con tuza Con tuza Hombre, no Yo lo que me voy a ir De nuevo Una vez más Para la calle A luchar por la libertad de Cuba Que se vaya a cagar ahí Esto es Patry Vida Romerillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!